Luisa Fleit de la Unidad Democrática afirma que es lamentable y que es una muestra más que el gobierno no respeta la libertad de expresión. Todas las voces que no son afines al gobierno las va a ir silenciando. Esto queda demostrado con el embargo contra Canal 12. No respeta las libertades de expresión, la libertad de ser informado y de informar la solidaridad de parte mía, de mi organización Fuerza Democrática Nicaragüense, integrada por los antiguos contras, que no solidarizamos con las familias. Eso ya se sabe ver, pues ya es la segunda vez en los años 80 también lo confiscaron y ahora en el siglo XXI también lo vuelven a confiscar utilizando otros métodos. Pues en aquellos métodos fueron los métodos simplemente porque era adversario y es una muestra más que estamos con una bota puesta, que todas las voces que no son afines al gobierno las van a ir silenciando, prácticamente es un proceso paulatino que lo va desarrollando. Así que nuestra solidaridad pues para todos ustedes que es su fuente de trabajo que hace una noble labor de recoger la información y llevarla a los hogares de todos los nicaragüenses. Así que la solidaridad parte mía y de mi organización. Fley dijo que el país se enrumba a un abismo. Quiere que se escuche solo la voz de ellos, del gobierno. No quieren que haya voces de la población, de los líderes que manifiestan todo lo contrario de lo que trata de aparentar el gobierno que vivimos en una situación normal. No es así, el país no está en una situación normal. Estamos con una dictadura, estamos sin libertades y el país se enrumba hacia un abismo. Vamos ya prácticamente en una dirección que no hay retroceso. Aquí la única manera de que haya un detente a la situación del país es que hayan unas elecciones limpias, libres y transparentes. Si no hay elecciones limpias, libres y transparentes, el país seguirá enrumbándose hacia el abismo. Noticias 12, Darlin Tellez